La empresa social del estado de C. Barranca Bermeja rindió cuentas este miércoles en un céntrico hotel de la ciudad. Hubo voces a favor de la gestión cumplida. Felicito al gerente y a los trabajadores porque se nota mejoría. Siguen habiendo dificultades que tienen mucho que ver con la prestación de servicio que el hospital hace a las otras entidades y que no le pagan oportunamente y que entonces desde ese punto de vista se ve financieramente mal el hospital pero que ya está claro que depende del modelo de prestación de servicio nacional que sería el que habría que mejorar. A mí me parece que para Barranca Bermeja este tipo de informes, en este caso suministrado por la ESE, es de suma importancia para toda la ciudadanía. Yo no me explico como barranqueño cómo es posible que a una rendición de cuentas, a una información sobre lo que ha hecho la ESE, no haya tenido las respuestas que debieran tener. Pero igual hubo otras voces que no son favorables a la gestión de esta empresa de salud. Es un informe bastante progresivo, pero cuando se dan las preguntas, las demandas y las denuncias, no acabamos hoy. Pero tenemos que nosotros seguir luchando para que eso se concluya rápidamente, esos puestos de salud. No sé cuál es la demora, dicen porque nos duele, porque Barranca Bermeja, esos 15 puestos de salud, hay que irlos cambiando. Las directivas de la ESE, Barranca Bermeja, al final de la jornada destacaron la actividad cumplida.